Muy buenas a todos, soy Juan Danza y es el que es traer un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos. Hoy estamos con la equipación de Italia, esta equipación que voy a utilizar para la Eurocopa 2020. Esta segunda equipación, la verdad, está tremenda, tremenda. Además, ahora lo comentaremos desde la fase de clasificación de la Eurocopa, algo que nunca, o sea, una camiseta que nunca había tenido de ninguna selección. Y bueno, esta camiseta me la compré porque me encanta, pero aparte la elegisteis vosotros. Es decir, yo tenía tres camisetas a enseñar para este vídeo, que eran Fuenlabrada, Celta o Italia. Y finalmente vosotros elegisteis que subiera esta para este domingo. Tranquilos que la del Fuenlabrada y la del Celta las subiré en próximos vídeos, pero sale elegida la de Italia. Y pues esto es lo que puede pasar si me seguís en Instagram, que de vez en cuando vosotros sois los que podéis elegir qué camiseta me compro o qué camiseta es la que toca salir, yo tengo varias. Y también es importante chicos que me dejéis en comentarios o en Instagram, que también lo iré poniendo, preguntas porque quiero hacer el reto este de las 100 preguntas. Creo que son 100 preguntas en 7 minutos o algo así, bueno, en lo que te dé tiempo. Yo lo voy a hacer en lo que me dé tiempo. Y me gustaría contestarlo cuanto antes, entonces necesito que hagáis muchas preguntas porque son 100, son muchas. Yo estoy preparando algunas, algunas que he recibido por Instagram, pero también las podéis dejar por aquí. Y ya se acabó el momento spam, vamos con la protagonista del vídeo. Esta camiseta, este camisetón de Italia, entra desde luego en mis camisetas favoritas y más bonitas. La verdad es que me encanta, igual no se aprecia bien con el foco, pero espero que los detalles pudiese estar viendo la calidad que tiene y no sé, me encanta, me encanta. Entonces vamos a pasar como siempre al material, que es lo primero en lo que me fijo. Sí que es verdad que, como siempre digo, es una camiseta falsa, es una camiseta fake y es de una calidad que, bueno, no está mal. Dentro de las camisetas falsas le pondría un 6, un 7, pero tampoco es de las Premium Premium. Entonces, bueno, pues en cuanto a material sí que deja un poco más que desear, pero en cuanto a diseño es espectacular. Color verde oscuro, con algunos detalles en azul oscuro, morado, podríamos decir, basada en el Renacimiento, ¿vale? Y también basada y homenajeando un partido que enfrentó a Italia y a Argentina en 1954, que llegó en esta equipación. Y como digo, es espectacular el color, con estos detalles, este patrón que ahora analizaremos, no sé, me gusta muchísimo. Y entonces, pues el diseño yo creo que le pongo un 10, le pongo un 10. Los chinos además lo han hecho muy bien, muy realista y como digo, me encanta. Si nos pasamos a analizarla, vemos el escudo en dorado, escudo de Italia, con las cuatro estrellitas de los cuatro mundiales que ha ganado. Creo que en dorado queda genial, pero genial. Y luego con ese color azul oscuro, morado, no sé muy bien cómo decirlo yo, me parece más azul oscuro, si lo veo con alguna luz, pero también puede ser morado. Y también el puma en dorado, creo que queda también muy, muy, muy bien y queda genial. Ya sabéis que publicidad no hay en las camisetas de selecciones. Lo que sí encontramos es este patrón que tiene como una llama de fuego, también dentro como una flor, con elementos así como el renacimiento, elementos antiguos, no sé. Creo que queda muy, muy bien. Y luego ese token rojo, es espectacular cómo lo ha hecho Puma. Sí que es verdad que Puma a mí no me suele gustar, pero no sé, para esta camiseta creo que lo ha hecho increíble. Y además llevaba muchísimo tiempo pensando en comprarme una camiseta de Italia, pero ninguna me convencía. Y cuando vi esta dije, venga, voy a por ella porque sí o sí la quiero tener en mi armario. En parte de abajo encontramos, como siempre, la autenticidad de Puma. Creo que queda muy bien y Puma lo hace en un diseño que me gusta muchísimo, más que Naiko Adidas. No sé, esta bandita en negro. Pueden suciar la camiseta, pero en este caso queda bien, se esconde y no sé, me parece que queda guay. Encontramos un cuello de solapa aquí arriba que se puede mover, evidentemente, pero sí que lo acaba y lo remata en pico, ¿vale? No es cerrado, no es con botones. Entonces, esta es la estructura que está usando Puma este año y en mi opinión creo que queda bastante guay y me gusta bastante. Pasamos ya a las mangas, encontramos parche de la Eurocopa 2020 con el Puma arriba, algo que suele hacer Puma. Y también encontramos el patrón también que lleva toda la camiseta. Y en la parte de abajo las pretinas, los puños en este color azul oscuro con los tres colores de la bandera de Italia. Un detallazo que ha hecho Puma. Nos vamos a la otra manga, encontramos el parche de Respect y de la clasificación a la Eurocopa 2020. En este caso, el Puma arriba y como siempre en las pretinas la bandera de Italia. Creo que queda genial, la verdad. Y luego nos vamos a la parte de atrás y aquí sí que se queda un poco sosa la camiseta. Sí que es verdad que en el cuello, la parte de arriba, encontramos esto que pone Italia con el verde, el blanco y el rojo. Pero la parte de atrás es lisa entera, no trae el patrón, no trae nada distintivo. No me la he querido comprar con ningún nombre porque, no sé, no me convencía. Y sí que es verdad que por la parte de atrás queda un poco sosa, pero por la parte de delante ya la hemos visto, ya la hemos analizado. Es un camisetón, creo que de las mejores camisetas que voy a tener en Barbario. Dentro de poco saque de vídeo de cuáles son mis 5 camisetas favoritas de todas las que tengo. Y no sé, no sé qué pensáis de esta camiseta, pero bueno, creo que ha quedado claro que mi opinión es que es un 10. Un 10 a Puma, un 10 a Italia en este caso. No sé, esa conjunción que han hecho es espectacular. Igual tiene algún, alguien que la critica, pero en mi opinión, no sé. Creo que si no os gusta esta camiseta, no sé qué tipo de camisetas os gustan, de verdad. O sea, creo que me parece genial. Sí que es verdad que igual mucha gente habla de ella y algunos estaréis cansados y la han podido sobrevalorar. Pero creo que es espectacular. Y mira que el verde no es uno de mis colores favoritos. Es un color que me gusta, pero sin más. Pero creo que queda genial contrastado con ese morado, con ese azul y sobre todo el patrón. No sé, me emociona hablando de esta camiseta porque de verdad que me encanta. Así que bueno chicos, hasta aquí la review del vídeo de hoy, una review cortita porque las camisetas de selecciones no suelen ser muy complicadas. Sí que es verdad que esta tiene la gracia del patrón, pero suelen ser bastante sencillitas. Y nada chicos, que la semana que viene lo vemos con un nuevo vídeo. Dejad vuestro like, suscribíos si no estáis, comentad dos cositas si os ha gustado esta camiseta. Y sobre todo, dejadme preguntas para ese vídeo más especial porque no suelo hacer preguntas y respuestas respondiendo a 100 de vuestras preguntas. Que creo que puede estar bastante interesante. Seguidme en Instagram también porque por ahí pongo a veces encuestas o hago cositas como esta en la que vosotros elegís qué camiseta o qué vídeo subo en este caso. Y nada, que nos vemos como siempre la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.